Circo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos una nueva semana en Circo de UCB. Quería dar cuenta brevemente, brevemente, como dice alguien por ahí, de una investigación de TVN donde dieron cuenta de las condiciones sanitarias en las que funcionaba un local de una cadena de pizzas. Para nombrarla y para hacerle la funa como se merece, Pizza Pizza. Por supuesto, una cosa realmente asquerosa. Si usted estaba comiendo en aquel instante y devolvió todo lo que comía, no es que tenga una bulimia espontánea, sino que, claro, con la asquerosidad que ahí se veía, era imposible tragar un bocado. Una cosa espantosa. Nos cagaron ya con los pollos, pasaron las carnes, pasó el pan también, que se hace en pésimas condiciones. Y esta vez, con una cosa que uno come de vez en cuando para disfrutar esa grasa saturada que se te mete en las arterias. Y lamentablemente, nos están cagando también con las pizzas. Es una cosa impresionante, absolutamente impresentable. Y como ustedes saben, por supuesto... ¿Qué cosa? ¡No! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza de acá! ¡Por favor, qué traes! Sus pizzas con doble porción de mosca, como usted pidió. ¡No! Yo la pedí con doble porción de mosca y también con un ride delito y medio que venía, entiendo, como en una promoción. No viene la promoción. El ride se me quedó en la moto. Pero traigo esto... ¿Y qué lo que traes? ¡Pero qué asquerosidad! ¡Mire por favor lo que viene acá adentro! ¡Esto es basura! ¡Oiga, pero no me bote la pizza, señor! ¡Esto es basura! ¡Una asquerosidad! ¡Por favor, fuera de acá! ¡Oiga, pero donde vas me la apagaron! ¡Si yo llegué antes de la media hora! ¡Pero cómo te la voy a pagar! ¡Si esto es una asquerosidad! ¡Esto absolutamente es basura! ¡Oiga, en otros países esto es en manjar! ¡No! ¡En Chile no! ¡Afuera, señor! ¡Por favor! ¡Afuera, señor! Con una pizza. Yo justamente diciendo lo asqueroso de la cadena pizza pizza. ¿Usted viene con pizza de acá? ¿Pero Iván me la va a pagar o no? ¡No, no se la voy a pagar! ¡Oiga, pero si yo trabajo en esto! ¿Por qué tiene los dientes negros? ¿Qué pasó? Me estaba comiendo la pizza abajo. ¡Salga acá, por favor! ¡Oiga, obvia! Muy bien, como ustedes saben... ¿Ya me voy a tomar yo el ride, entonces? Sí, tómese usted el ride. Como ustedes saben, los mandamases de la cadena de pizza pizza no han dicho absolutamente nada porque ya dice el viejo adagio en boca cerrada no entran moscas ¡Comienza Circo de UCB! ¡Afuera! ¡Circo! ¡Esto fue el título de hoy! Hoy, en Circo Porque somos modernos y creemos en la paridad de géneros hoy dedicamos nuestro show a hombres metrosexuales Estarán con nosotros el senador Fulvio Rossi y Fernando Salinas Profeta y anticipador de terremotos nos explicará por qué hoy el celibato la lleva y porque en Circo hacemos servicio de utilidad pública pediremos a nuestros invitados que compartan sus secretos de belleza para que el hombre chileno que nos ve en su casa vuelva a quererse a sí mismo Fulvio Rossi probará su suerte en nuestra sección Circo Punk en la cual podrá recibir flores o ser víctima de grandes y arteros palos Además, nuestro superhéroe de los discapacitados sigue luchando por una sociedad sin discriminación Hoy veremos un nuevo capítulo de Super Francis, el brazo de la justicia Todo eso y mucho menos en Circo de UCB Circo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Iniciamos la fiesta del día de hoy Ya estamos con nuestro invitado Lo vamos a presentar con pompa en un minuto más como él merece, por supuesto Ya pasó por la alfomba roja a nuestro invitado Le rajaron una camisa y todo eso Ya nos va a contar esa experiencia Pero antes saludamos a nuestro panel Tania Selaibe Todo el rigor periodístico de este espacio ¿Qué tal? Muy rigurosa, como siempre Exactamente ¿Cómo está? ¿Cómo te fue el fin de semana? Te vi en las últimas noticias Muy bien, sí, estuve en Lollapalooza Ahí les voy a contar Les voy a hacer como un breve compendio de lo que fue aquella experiencia Un lindo festival, ojo No nos lo farriemos Pablo Araujo, por supuesto ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, asombrado con esta noticia Cada día más rico Cada día más rico, claro Asombrado por esta noticia de la mujer de los quintillizos Claro, han sido unos quintillizos Que estuvo en Chilo, ¿eh? Circo Desde Paris Hilton Que una mujer no tenía 50 dedos adentro Pero increíble Realmente Fueron todas las cámaras Para eso va a servir el ¿Cómo que ordinario? No es un buen chiste No sé cuándo, no tiene nada que ver Estuvo Estuvo perfecto Estuvo bien Estuvo bien Está muy bien puesto el chiste Ojalá que lo de las pizzas no produzca un efecto dominos Realmente Es una porudía que quiero decir Es de esperar que no ocurra Qué cocina está limpia realmente Vayan a la de casa justamente Tengo Gregorio Sansa Bah, es una cucaracha Excelente Saludamos de inmediato A nuestro invitado Del día de hoy Senador por el Partido Socialista Fulvio Rossi Un aplauso para él ¿Cómo estás, Fulvio? Bien, gracias Gracias por la invitación Pero por favor, muy bienvenido Se ve mejor en la tele que en persona Yo creo que se ve mejor en la tele Cinco Envidioso no Calla Julio No sé si quieres partir en el día de hoy Mandando un saludo a la flamante Triunfadora de las primarias Por Santiago Carolina Tobá Que va a ser la candidata a la alcaldía Bueno, la verdad que no tenía ninguna duda de que iba a ganar Así que creo que va a ganarle también a Pablo Salaqué La gran alcaldesa Usa base No, porque me echaron ahora algo para maquillaje Oye, pero conectando con ese tema Desde que llegaste a la cámara baja Te colgaron como el mote al tiro del metro sexual Como del tipo cuidado Que gusta Yo no sé si es real Y esa es la pregunta De los exfoliantes De cuidarse el pelo con un bálsamo particular Eso es súper poco real De las cremas y todo eso De la ropa siempre medio dandy ¿Eres realmente un maquillaje sexual? Yo no caigo en la categoría, la verdad ¿No? Lo único que podría decir Soy deportista Pero eso me parece que es más bien algo positivo Pero cremitas y todo eso No tiene nada de malo No, no, no tiene nada de malo Y de hecho no tengo ningún problema Si alguien quiere Siempre he dicho como médico Además Si alguien tiene un problema físico Y quiere resolverlo para ser más feliz En buena hora Pero la verdad que yo no Me siento bien como soy Oscar es centímetro sexual Ahora lo vamos a conocer después Ya lo vamos a conocer después Hay mucho perjuicio Cuando veo de repente una mujer Tenía la nariz Bueno, hay veces que la apariencia física Te genera infelicidad Porque el alma influye en el cuerpo Y el cuerpo en el alma Y de hecho es parte de la medicina La medicina no solo era una enfermedad Era hacer que la gente viva mejor Cómo la gente puede vivir mejor Excepto en mi zapre Le digo que Vivo cada día Cinco Los seis palos que Sí, seis palos Tengo que pagarle una Y la ISAPRE Están reajustando hoy día Que hay algo interesante Que dijo alguien Sí La ISAPRE reajustan Dice IPC de la salud Pero ya Como están en UEF Los planes Ya se consideró el IPC Entonces la inflación está considerada Circo Es todo un abuso Lo que hay después Y además un buen dato Para la gente Que vayan a la Corte Suprema El trámite son dos minutos Lleva el plan con la carta Y te bajan el plan Y ganan Pero hay un dato interesante Hubo 21 mil recursos de protección Por la gente En contra de su alza unilateral De los planes ¿Sabes cuánto le cuesta a la ISAPRE? O sea, nosotros Lo de los bolsillos 90 mil pesos por cada causa Multiplica 90 mil Por 21 mil Y esos millones Salieron del bolsillo Todos los afiliados a la ISAPRE Para justamente defender a la ISAPRE Que perdieron todo Fulvio, nunca te has sentido Como discriminado Ya que el tema está muy en boga Y por cosas realmente espantosas Pero te has sentido discriminado Alguna vez Por tu físico Por tu look Porque tengo la impresión Esto no es un chiste Por lindo Por guapo Por ser buen mozo Y todo eso Porque yo te encuentro muy, muy guapo Yo si fuera mujer Si fuera hombre también No, ¿cuál es el problema? Porque tengo la impresión Que las bases de tu partido Justamente responden Como a otro patrón estético ¿No? Como son tipos más charangolilas Camilo Calona Más como Más chaleco de lana Más Sí, yo nunca fui hippie Más bufanda Más barbeta Nunca fuiste lana con el morral No, yo nunca fui hippie No, no, no Porque cada uno es como él nomás Y tenía mil bolos más Y eso ¿Alguna vez te han dicho por ejemplo Que venís a hablar tú Que te vestís en Brook Brothers O en Blablabla Y te compras ropa cara ¿Qué tamaño socialista eres? ¿Qué tipo? ¿Hay tenido algún problema? Yo creo que hay prejuicio en la sociedad en general Hay prejuicio a ese nivel Como en muchas otras cosas El partido socialista efectivamente Hay una cierta carga histórica Claro Pero al mismo Salvador Allende Muchas veces se le hicieron Sí, que tenía la campeona de la búsqueda Porque era un dandy también Allende se sentía muy bien Claro, claro Pero en eso no nos afecta ni su legado Ni lo que fue Sí Pero sí pasa Hay prejuicio Hay prejuicio Comparte con Carolina Toda además de muchas cosas Dos portadas Tuvo en portada Pero de la revista Cáñamo Ambos, ¿verdad? Así es Compartimos ese punto de vista ¿Y cuál es tu mirada Con respecto al consumo O a la autocultivo? Está totalmente mal enfocada La política de control De la adicción Hoy día en Chile La política de droga De hecho ha fracasado Cada vez se consume más droga Yo respecto al tema de la marihuana Por distintas razones Biológicas, científicas, sociales Yo siento que Si no está criminalizado el consumo Y no está criminalizado el porte Para el consumo personal Entonces, ¿dónde la gente adquiere Para cometer un acto lícito? En el mercado negro En el tráfico Claro ¿Cierto? Que es el delito Es lo que queremos combatir Lo más razonable sería Despenalizar el cultivo Para uso personal Y ojo Para uso terapéutico también ¿Y cuál es la razón? Te puedo decir una cosa Mi padre que ha tenido varios cánceres Y tiene 81 años La marihuana le ayuda mucho Para combatir los dolores O sea Además tiene una vivencia personal Entonces creo que tenemos Que abandonar los prejuicios Dejar de considerar estos temas tabú Que no se pueden discutir Empezar una discusión seria Con argumentos científicos Pero la típica cosa que dicen Es que la marihuana En la puerta entraba Toda la droga Eso no está demostrado En ninguna parte Otra cosa No hay dependencia física Perdón La marihuana lleva La coca La hamburguesa La pizza Me comas a pizza Me comas a pizza Me comas a pizza ¿Tú fulgues fumar ahí Pito? Circo En ocasiones En ocasiones especiales Como en una fiesta en particular Sí No, no, no Es que todo el día Esté fumando Pero ¿Quién no fuma marihuana? De hecho A mis colegas Médicos Estudiantes Prácticamente todo el curso Eran todos brillantes Éramos todos brillantes Éramos todos brillantes Se suma al grupo también Se suma al grupo Oye Oye, pero espérate ¿Pero compráis Pito? No ¿O sumáis más bien? No cometo No cometo ningún Inésito Ya, es absurdo Porque El consumo personal No está penalizado El porte y tenencia Para el consumo personal Tampoco está penalizado No El cultivo para uso personal Sí está penalizado Es una contradicción Y el tema del uso terapéutico También hay Arte y evidencia científica También De hecho Los tribunales de justicia Chilenos están fallando En general Más bien a favor Del tenedor y del consumidor ¿Pero por qué les sirve? Pareciera que En el fondo se defiende El mercado negro O se mantiene Son los narcos Los narcos no les conviven ¡Circo! No Es que yo creo que Acá hay una política Muy represiva Porque si tú consideras A una persona Que tiene dependencia física Que tiene síntomas Dependencia física Por la droga Y que tiene una adicción Más bien No se preocupa Del tratamiento Y no lo trates Como un delincuente Como un criminal La política hoy día De control de la adicción Más bien criminaliza Al consumidor Además es increíble Que se preocupen Por el supuesto daño neuronal Cuando hay algunas cosas Como el clonacepam No voy a decir marca Pero el clonacepam Trae por ejemplo El síndrome de Corsacom Que se te van Realmente acabando Las neuronas Y uno se olvida De lo que iba Fulvio Qué idiota Qué grande Gordo Qué rápido Que estás hoy día Como siempre Por supuesto Fulvio Antes de dormir Usted está costando Su experiencias personales Claro, bueno Acabas Antes de ir al cine Escondido en el auto Para llegar bien Pero cuál es la tuya En qué momento es Piola Los amigos son importantes Cuando tengo una comida No tengo hambre Perfecto El título Fulvio Rossi Fumapitos Para hacer hambre Excelente Maravilloso Voy a votar la comida Solo en esas O en otras también Con más amigos Todas las anteriores Todas las anteriores Perfecto Muy bien Fulvio Tenía un juego Que quería hacer contigo Porque tengo unas telas Tengo la impresión Que era un tipo Que se viste muy muy bien Siempre Igual que tú No, no Él tiene mucho que aprender De ti Yo tengo mucho que aprender Porque nunca he conseguido Como un estilo Tú siempre Como que tienes Esta coherencia Como tu look Entonces tenía tres chaquetas Acá Que quería Para que me dieras Una clase O que me ayudaran De alguna manera Es una sección que se llama Patronato o Armani Exactamente Esta es nuestra sección Dígalo a ustedes Patronato o Armani Muchas gracias Entonces tengo tres chaquetas Acá Fulvio Y yo quisiera saber Si tú Con solo el tacto Y tocando No veas la etiqueta No veas la etiqueta Puedes saber Cuál es mejor O de mejor calidad No, no sé tanto Sin tocar Sin ver las etiquetas Por supuesto Porque ahí tenemos una Ya la tocó Es muy rápido Para tocar es rápido Ojo a los bolsillos Tranquila Tomina 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 la chaqueta ¿Cuál te parece Que es de mejor calidad Fulvio? Yo si no lo sé Es una pregunta Por eso estoy entregado 100% a tu Ninguna Ninguna de buena calidad No, yo creo que esta Esta Parece Puede ser Y por qué ¿Por qué te das cuenta Fulvio? ¿Cuál es el...? No, no soy un especialista ¿No eres un especialista? No Es paridad de géneros Está por la paridad de géneros No, no, no creo que me queda bien No sé si invita ya Es marca Perro Marshall Fields Marshall Fields Una gran marca No la conoce No tiene ni idea Una gran marca dice Bueno, esta es la que eligió Fulvio Esta es la que eligió Fulvio No, pero te quedan Te queda bien Úsala para hacer Me queda bien Ah, papá Un hipster total Adolf Hipster Adolf Hipster Adolf Hipster Sí, sí, me queda bien Bueno, sí Esta fue la elegida Fulvio Son todas Sí Son todas de ropa americana Pero de él La relación sería Plazar la chaqueta Exactamente Fulvio, alguien te Porque tocaste Y dijiste Tengo la impresión Que esta En el tema del look Y del vestuario Yo sé que es muy Es muy importante En un político También llegar De alguna manera A las personas De una manera Orgánica Tanto desde el punto de vista Del contenido Como de la estética También, ¿no? ¿Alguien te Te dice Cómo te tienes que vestir? ¿Alguien que te asesore? No Oye, yo ocuparía más Estas telas Este corte No, pero Para venir pareja Yo creo que es normal Que tu pareja Y te gusta Es preguntar, ¿no? Claro Como supongo Tu pareja te pregunta Me va bien con este vestido Sí, claro ¿Y quién te lo pregunta? Ahora no lo pregunta nadie ¿Cómo no lo pregunta nadie? ¿Cómo? ¿No? ¿Ahora no te lo pregunta nadie? ¿Ya no te lo pregunta nadie? ¿Por qué le sorprende tanto? O sea, no sé No hay alguien que te diga Pensábamos que No hay alguien que te pregunte ¿Me estoy viendo bien con esto? Ah, no Siempre hay gente en el congreso Llega y te dice Alguien No, pero más De donde encontre el congreso ¿Ah? De donde encontre el congreso Una sola pregunta Cinco notaciones políticas ¿El punto G está entrando a la derecha o entrando a la izquierda? ¿Entrando por el centro? ¿Por el centro? Pregunta incorrecta Respuesta incorrecta No, obvio El punto G Tú, médico Ha sido muy discutido Eso es el punto G La democracia cristiana Nunca lo encontró El punto G Está muy vinculado a la yagulación femenina Cosa que efectivamente Se describen los textos Sí Yo he visto un video ¿Cómo se llama? Squirting Algún afortunado también Ha sentido ¿No es cierto? Sí De inmediato empezamos a saltar Es el flujo de noticias Exactamente Bueno Pero hay mucha gente que fanfarronea también ¿Quién fanfarronea? Sí Va de campeón 50 años Dicen no necesito viagra Sí No, tuve tres minas el fin de semana Claro Pero ese no es tu caso, Fulvio No, no, amiga Fulvio, pero espérate Soy un hombre serio ¿Existe el punto G? ¿Está? ¿Es identificable? ¿Todas las mujeres Tienen el punto G Y a todas se les puede estimular? ¿Cómo es eso, Fulvio? ¿Tú quieres médico? Desde esa perspectiva Se escribe en la pared anterior de la vagina El tercio inferior y los dos tercios superiores A miércoles Ah, o sea, está parando ¿Podrías disfrutarlo? Eso es lo que recuerdo Yo soy traumatólogo Claro Ah, traumatólogo Estoy recordándome la ginecología Bueno Bueno, hay algunos tamaños A los huesos le pego más Mira, vamos a hacerlo así De manera contraria, gráfica Si esta es una vagina El punto estaría acá, ¿no? Como en la pared anterior Veo que tú tienes mucha experiencia Tengo mucha experiencia Muchas gracias Me lo dice Fulvio Rossi Esto me emociona Aprende, aprende Increíble, sí Hoy día te tienes que aprender Pero espérate Me quedé pegado En algo que nos dijo Fulvio Hace breves segundos Que dijo No tengo nadie que me diga Si efectivamente se ve bien Con tal o cual vestido Con tal o cual Es verdad Eso fue Es duro Es duro el comentario Es duro Pero sí, eso es duro Lo tendría que contestar otra U otro Pero Es verdad Fulvio Bueno, tú sabes Estoy separado hace bastante tiempo Estás separado hace bastante tiempo Pero en el día de hoy Tengo la impresión Que gozas de una relación Con una colega Eso es algo que aprendí también Lo he dicho varias veces Nunca me pronuncio Respecto a mi vida privada Pero, pero no Soy políticamente correcto Absolutamente No, políticamente correcto Pero el aire y el pelo No, políticamente correcto Es un oxímoron, ¿no? Tú, entonces Dais pie para otro tipo de preguntas Yo te respondo a esa pregunta Después de la hora 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 O sea, estás solo No me voy a referir a ese tema No me voy a referir a ese tema Ya, pero igual Han salido como en fotos Juntos con Jimena Rincón ¿Con quién? Con Jimena Rincón En el municipal En el municipal Viendo el anillo Ah, pero sí Es que nos gustan los dos La ópera Ah ¿Qué? ¿Qué? Y justo estaban conversando Cuando sacaron la foto Y justo nos encontramos Qué increíble Como es el azar Íbamos entrando De hecho, yo iba caminando Y por San Antonio, creo Y pasó con su auto Y me llevó Qué increíble Te subiste ahí Con tu esquina Qué generosidad Entre pares De eso se trata La solidaridad Muy bonito ¿Tú querías hacer una pregunta? Sí, que no tengo que me lleve A mi casa de vuelta Pero no te gusta la ópera No tiene que la lleve de vuelta Entonces como Yo voy para el centro Él es muy seroso Yo voy a la vuelta Estoy apelando a la generosidad Puedes manejar Yo puedo manejar Porque tomaba pura agua En cambio tú no puedes manejar Porque ya te saldría 0,4 Exacto Oye, Fulvio ¿Qué te parece a aquella ley? ¿Por qué no conversamos con eso? A mí me parece que todos somos un poquito hipócritas ¿Sabes por qué? Porque el cambio legal Más allá de las sanciones De 0,5 a 0,3 La verdad es que la mayoría de la gente Conducía con 0,8 o 1 ¡Cinco! Porque no era que yo me tomo Uno, uno y medio Tomaba dos, tres o cuatro Sí Y está ahí pasado ahora Y antes también Ajá Lo que pasa es que el tema Se puso en la agenda Y hoy día además Hay fiscalización Pero ¿Te parece que es una buena ley Cuando estamos de acuerdo todos Por cierto Que no se puede manejar Bajo la influencia del alcohol ¿No sientes que esta ley castiga A las personas que consumen De manera responsable también? Es que mucha gente dice Es que yo me tomaba dos copas Con dos copas le iba a salir Igual positivo antes Bueno, tú tienes Bueno, que tengo un chupé Tengo un chupé libre, ¿no? Sí Sí Yo me afresco Pero el tema no es en la noche Yo no tomo nada Así que yo te puedo Yo te puedo llevar También Tania A Romina A Romina y Tania Te puedo trasladar cuando quieras Yo tengo ningún problema No tomo nada Así que te puedo ayudar cuando quieras Solamente por una causa social Nada más Altruista Una causa altruista Tu conductora designada Te agradezco Te agradezco mucho Pablo, ¿qué es lo que querés decir? Dale Girardi Antes de ponerse los calcetines ¿Toma? Porque la verdad que parece Para altónicos, ¿no? No, Girardi toma muy poco Pero los calcetines Esos fosforescentes que tienen No, pero son Tienen inmunidad Provocativo Mira, ahora ando con los calcetines Tienen una línea roja Sí, la verdad Pero me la puso al revés ¿Alguna vez lo paró un carabinero Lo reconoció Y se hizo el leso o no? La verdad ¿Cómo? ¿Alguna vez lo paró un carabinero Lo reconoció Y lo dejó pasar? ¿Sí o no? ¿A mí? Sí Sí, claro En los controles Habitualmente Pero yo, mira Nunca, nunca Le he reclamado a un carabinero Porque haga su trabajo Eso A mí que me registren No pueden decir lo mismo Otra persona Girardi No, no Pero lo de Guido fue un poco distinto Lo hizo alguna vez Atrás del auto Como Alinco Un parlamentario lo hizo Bueno, yo creo Yo creo que eso Es lo menos criticable Alinco Yo más critico Algunas votaciones Que haga la moda No, pero usted Lo hizo en el haciendo Yo una vez En un FIAS 600 Masturbé Porque no me daba En general No estoy casi nada de acuerdo Con Alinco Pero la verdad En ese caso Tiene que haberlo seguido El carabinero Es muy raro Estaba metido En Chuchunco City Eso es del norte ¿Cómo se dice aquí también? Sí, no Sí, sí Pero tú piensas Que hubo como montaje A raíz de algo Hubo montaje En el asiento trasero Hubo montaje En el asiento trasero No, no, bueno Eso sí hubo Eso sí hubo Eso fue Eso fue Es que no me queda claro Que fue montaje Pero bueno Que es interesante Lo que está diciendo Porque está planteando Que quizás los carabineros Por algún dicho De Alinco O por algún problema Le hicieron como un seguimiento Hasta que la encontraron Los carabineros son seres humanos Así que yo creo De repente Si este hueón me cae mal De hecho De hecho Ahora hay un motel Si no tiene auto En el auto es el amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malo! Pero Julio Quedan los fluidos ahí Como... ¡Qué feo! Es feo Sí Por lo menos Pongan un plastiquito Si le pide el auto El amigo Por favor Haga algo Porque si no Un desodorante Un lizoform Por lo menos Por lo menos Vaya con lizoform Claro Hay que acharse Si te querés En el olor amor ¿Qué es lo que está pasando? Porque entiendo Que estás enfrentando Como un recurso legal Por parte de unos padres De altos auspicios Es un tema que tiene Bastante tiempo Sí lo sé Tres años Claro Tres años Por unas fotos Que sacaste Para tu primera campaña Tengo la impresión Para tu segunda campaña Con unas jóvenes Con unas niñas Menores de edad Entonces ellos Querrían dinero Estamos viendo ahí El póster La ficha Si ven la cara De las niñitas Están felices No pero No las podemos ver Porque están Están gloriosas Pero no Eso pues Yo comparecí Y la verdad Que creo que voy a ganar Porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Yo fui No esto es un tema Que partió como político La abogada Era abogada De un candidato Del otro lado Ok Y terminó En un tema económico Sacarle el plata Al parlamentario Ya Yo voy A un montón de actividades En el norte Y hoy día incluso En la junta de Sino La abuelita Me decían Toma una foto Para demandarlo Los tripulantes O sea Yo jamás le pido La foto Más bien me la piden Ahora que vengo De Canal 7 Había un montón De adolescentes Y me saqué fotos Con ellas Y eso es parte De mi rol Como político Como parte De mi actividad Pública Esto fue Una navidad Una navidad Donde además Incluso en la demanda Están absurdos ridículos Dicen que las poleras Le caen un poquito Grande a las niñas Que lleven regalos No era año campaña Y que Le provocó Un menoscabo psicológico Pero el tema Es que no hay daño ¿Y cuál crees tú Que es el móvil En el fondo Plata Nada más que eso Pero es tan absurda La demanda Que no hay ninguna posibilidad De eso Fulvio Esa fue una foto Que tú te sacaste Espontáneamente Con estas chicas Que se te acercaron Y que quisieron Sacarse una foto contigo Y tú Le diste como una vuelta Y la pusiste En una ficha De campaña Hubo ahí un control En una inserción Del diario Y yo ni siquiera Tuve nada que ver Porque la gente Trabajaba conmigo Mira Es lo mismo Esto atenta Contra la libertad de expresión O eso es político Y esto es parte De las actividades Que yo hago Entonces mi página web Me podrían demandar todos Y a todos los políticos Ustedes mismos Pero efectivamente Según la ley A menores de edad ¿Puedes sacarle fotos? No, no, en Chile No existe alguna legislación Pero conversaste con los padres Para pedirle permiso Por ejemplo Para poner las fotos De sus hijos En la picha Yo te explico Yo tengo un archivo De 10.000 fotos 1.000 actividades Y la gente que estaba Trabajando conmigo En ese minuto Sacó la imagen Y la puso Que salió 10 horas Y se sacó de internet Salió inmediatamente Se pidió disculpas Así que Por si alguien había Entonces este es un tema Simplemente económico No hay delito No hay hecho Ningún daño psicológico Pero Yo trabajo en medios de comunicación Y para mostrar fotos O imágenes de menores de edad Tengo que tener un permiso De los padres En el caso de las campañas Políticas ¿No existe eso? No, si tú El tema de fondo Es el siguiente Parte de mi actividad Yo no fui como Fulver Rocio A una fiesta personal De Navidad Fui a un acto público Como diputado En ese tiempo Y la gente entiende Que soy un personaje público Y esa foto Es parte de mi actividad pública Y tú esa foto La seleccionaste tú O ni siquiera Yo no Si alguien la debe haber visto Si el tema de fondo Tiene que ver Con que Primero no hay Ningún delito aquí No, no sé Que no hay delito De eso se trata Y lo más importante Lo más importante Es que no hay ningún daño Que daño psicológico Si le perdóname Pero soy muy popular En alto auspicio Entonces la niña Lo más probable Que se hayan muerto De la risa En el colegio Cuando vieron esa foto Así que la verdad Es pura mala fe Y bueno Y hay un móvil económico A ver Pero Fulvio No fue imprudente Por parte tuya Quizás haber sacado Haber puesto Esa foto Que fue una foto espontánea En una actividad Como tú cuentas con niños En una actividad pública La foto fue autorizada Con los padres ¿Fue autorizada? Sí Esa es la pregunta Los padres me pidieron Que se me sacara la foto Con sus hijas Y yo no fui a pedirle a ellos Sí, pero no hay una firma Para hacer pública Esa imagen Y ponerla en una ficha Con cada En postre Vuelvo a la pregunta Si alguien quiere legislar Habría que legislar Pero lo que ocurre hoy día Es que entonces Todo lo que tú colocas En tu página web Pulverrocio.cl Con tripulantes que tuve Con vecinos Las charlas Todas las fotos Entonces Se llegaría de litigio Porque tú tendrías que pedirle A cada persona Que aparece en tu actividad pública Permiso para estar publicado ¿Cuál es la diferencia Entre un diario y una? No, si es diferente Ninguna O sea, entiendo Que ese ficha estuvo colgado No, no ¿Estuvo colgado en la calle o no? No, ese ficha salió Salió en el diario un día Y después lo sacamos Hasta de la web del diario Y le pedimos que lo sacara No, no, para nada Perfecto, bueno Bueno, tú tienes la infección Que no hay una Influencia tampoco En tres semanas No, para nada Yo no fui a una fiesta privada Fui a un acto público De mi calidad de diputado Y una foto autorizada Por los padres Y además Con mucho entusiasmo Con niñas muy felices Que quedaron muy contentas Que no tienen ningún daño psicológico Es pura sinvergüenzura Eso es lo que yo te quiero decir A ver, espérate ¿Y cuánto tiempo le queda Todo este proceso? ¿Cuál es el futuro? Dos semanas más No, yo creo que voy a Y después voy a perseguir La responsabilidad Respecto a la abogada Porque no Las políticas eran dicen Yo estoy cansado de una cosa Los políticos El tema como de extorsión ¿Ah? Pasa mucho a los políticos Mira Si tú no me pasas plata Y nos arreglamos buena Yo voy al diario Yo voy al diario Así no va No, yo no estoy ni ahí Vaya al diario Por eso le dije a esta abogada Vaya al diario Yo no tengo problema No, y si fuera por eso En Facebook Y no voy a transar Ni negociar No voy a pagar ni un peso Me dijeran Mira, por 500 pesos Se resuelve No lo voy a hacer Porque encuentro Que uno no puede ceder A ese tipo de presiones Poco éticas Inmorales Vamos a seguir conversando Con el senador Fulvio Rossi Julio Rossi No solo da de comer Sino que viste Se llama Fulvio ¿No? Julio ¿Qué dije yo? Julio Julio Yo dije Fulvio Rami Dándole un poco Una vuelta a esto Algo más light Fulvio Rossi Vendría siendo Como la Adriana Barrientos ¿No? Que se fue a meter A una casa Que era de origen Bastante humilde Y finalmente La terminaron casi Que ya demandando O en vías de Porque las chicas Supuestamente tenían Un menoscado psicológico Porque ella no les regaló Algo que supuestamente Les había prometido Parecido a las poleras Que les quedaron grandes A estas chicas No creo que sirva mucho Un argumento de Adriana Barrientos En un tribunal Dándole una vuelta Un poquito más light Farándula express Con Romina Por supuesto De manera espontánea Inmediatamente Es la nueva Día no Correcto Fulvio Romy ¿Quieres hacer un segmento Acá de farándula Quizás en algún momento? Porque estás creciendo Por supuesto Por supuesto Por allá vamos Por allá vamos Chupi Porque quedan muchos temas Que hablar con él ¿Sabe usted que Fulvio Rossi Dice haber sido abducido En algún momento De su existencia? Lo publicó Apareció en los medios Vamos a hablar de eso Y justamente nos va a acompañar Una persona muy afín También con este tipo De temas Porque nuestro próximo invitado El señor Fernando Salinas El profeta El hombre Terremoto El hombre cero También le vamos a preguntar Porque él dice Que tiene la capacidad A través de Complejas sucesiones numéricas De adivinar Cuando vienen catástrofes En nuestro país Ya lo hizo Con el terremoto En Japón Y lo hizo Con el 27F También Y con la asunción De Piñera Y con la asunción De Piñera también Así es que Vamos a conversar con él ¿Qué? Ese fue el terremoto Ese fue el terremoto Bueno Eso dice Entonces Vamos al corte Y volvemos con él Y nos explica todo A su teoría Y conversamos con Fulvio Rossi También seguimos Hay mucho paño que cortar En este circo de UCB Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!